Aquí está el congrio cabros, aquí está el congrio Y el día está ideal Le puse un chorito también a unas almejas Lo que pasa Es que la abundancia de marisco acá en la zona es mucho Yo me metí en la mañana, salí como 2 kilos Se me acercó un caballero y me dijo Lleva muy poco amigo Y me regaló como 2 kilos más Entonces tengo mucha almero, mucha chorrea No me voy a ir a estar rodando esto Entrada de mar Forma un verdadero lag, una laguna súper linda En el fondo Qué belleza Y al otro lado Al otro lado Tengo el canal de la isla En lo que llegué de la isla de la ruta Miren la belleza Pero fue un día maravilloso para Para maricar Para cocinarme Esa lancha Esa lancha La están construyendo acá Hay 2 personas trabajando en ella Se demoran 6 meses de construyendo Una maravilla Esto es Esto es La isla Aule En Caleta Aule En la ruta costera De la carretera austral Comuna de Guaraigüe Guaraigüe Carretera australia Carretera australia ¡Nos vemos! ¡Chao! 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 Bienvenido De la carretera y ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!